Luego de reunirse dos veces para discutir este tema, la sala plena del alto tribunal validó la decisión que tomó una jueza de garantías de los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el pasado 22 de septiembre. El expediente vuelve a manos de ella y lo que alcanzó a hacer la corte en ese expediente queda en pie. La jueza además podrá determinar si el expresidente Uribe queda libre, como lo pidió su defensa, o si sigue detenido en su finca en Montería. El proceso en contra del senador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos, continuará bajo la Ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio. Esa es la decisión que acaba de tomar la sala plena de la Corte Suprema de Justicia este lunes 5 de octubre, luego de reunirse dos veces, pues el pasado viernes algunos de los integrantes de la Sala Laboral y Civil pidieron tiempo para estudiar el asunto. Con solo dos salvamentos de voto de 21 magistrados que hicieron parte de la decisión, el expediente vuelve entonces a mano de la jueza de garantías de Bogotá. ¡Gracias!